Claro, incluso la policía de investigaciones se trabajó toda la noche realizando peritajes a producto de esta persona fallecida que se da en el contexto de la conmemoración del 11 de septiembre. Pero vayamos a los hechos, esto ocurre a eso de las 22 horas en la intersección de Loerrazuris con Lagos Palacios. Justamente en esa esquina comenzaron a reunirse un número importante de sujetos, 200 se habla aproximadamente. De acuerdo a la información por parte de testigos se podía ver también la presencia de menores de edad, los cuales se tenían toda la intención de ingresar a este local de Suchi y también al lado había una botillería. Sin embargo, este sujeto, 58 años aproximadamente para hacer ingreso al local, sube al techo y ahí no se percata que había un cielo falso y producto de esto mismo cae aproximadamente entre 3 a 4 metros, donde producto de las mismas heridas fallece y donde también se realizó todo el trabajo por parte de la policía de investigaciones. Pasemos a escuchar las declaraciones en torno a este caso. Los locatarios comienzan a recibir avisos de vecinos del sector en que sus locales están siendo saqueados, por lo cual concurren al lugar y al ingresar específicamente a este local de Suchi encuentran a una persona fallecida. Efectivamente esta persona habría ingresado por el texto y se dio una de las planchas, lo que produjo que esta persona cayera desde una altura aproximada de 3 a 4 metros al interior del local. Sí, es de nacionalidad chilena, 58 años y con antecedentes policiales por diversos delitos. Claro, bueno, peritajes que obviamente se mantienen en curso a raíz de la misma investigación. Yo les comentaba de que se quedó a cargo de esta indagatoria la policía de investigaciones, pero bueno, hay que ver cómo avanza esta investigación. Vamos a seguir con la información policial y desde la comuna de Cerrillos nos vamos a Cerro Navia porque en la intersección...